Música Si viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos dejamos el alma Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar, queremos dar Música Música En el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos dejamos el alma Borracho, yo voy cantando Con mis amigos voy festejando un triunfo más Los trapos dejamos el alma Con mis amigos voy festejando un triunfo más El partido, el partido, el partido, el partido, el partido, el partido, el partido Y yo voy festejando un triunfo más Los trapos dejamos el alma Los trapos dejamos el alma Y yo voy festejando un triunfo más Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Queremos dar Música Música Música